Perfecto, vamos a iniciar la sesión del día, videotest, nos vamos con el test del día, ¿ok? Vamos, buenos días a todos los que ya se están conectando el día de hoy. Vamos con la primera pregunta de este videotest de este día lunes. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué debes hacer al conducir de noche en una zona urbana con alumbrado público? A. Conducir con las luces altas encendidas. B. Mantener las luces bajas encendidas y estar especialmente atento a las personas usuarias de la vía. C. Conducir sin luces, ya que hay alumbrado público. Buenos días, Giovanna. Buenos días a todos los que van llegando. Claramente que es la letra B. En zona urbana, luces bajas y, por supuesto, atentos a los usuarios de la vía. 2. La pérdida de agudeza visual que se puede corregir mediante el empleo de anteojos o lentes de contacto no impide que se pueda obtener una licencia de conducir. En este caso, es aconsejable llevar unos lentes de recuerdo. Esto es A. Verdadero. B. Falso. Claramente que es verdadero, ¿verdad? Una persona que tiene anteojos sí puede conducir, ¿ok? Claramente hay que tener los lentes, claramente, que uno ocupa comúnmente para desenvolverse la vida a día. Número 3. Antes de adelantar a otro vehículo y traspasar el eje de la calzada, ¿qué preguntas deberías hacerte? A. ¿Puedo mantener la misma velocidad después de adelantar? B. ¿Cuál es la distancia que tengo detrás de mí? C. ¿Cuál es la distancia de adelantamiento que necesito y a qué velocidad puedo hacerlo? ¿Y a qué velocidad puedo hacerlo? C. Claramente, ¿verdad? Letra C. Y eso es correcto. Número 4. ¿Qué es la alcohlenia? A. Es el análisis de una muestra de sangre que detecta la tasa concentración de alcohol que posee una persona. B. Mide cuánto alcohol posee la persona en el estómago. C. Es una prueba que mide la concentración de alcohol en el cerebro. B. La alcohlenia, claramente que es una muestra de sangre. B. Recuerden siempre que la prueba espirométrica es aquella que se sopla. B. La alcohlenia es la muestra de sangre. B. Cinco. B. Multirespuesta. B. Se puede marcar más de una alternativa. En una carretera o autopista, usted no se detendrá o estacionará en esta, a menos que... A. ¿Desea realizar una llamada? B. Se lo solicite un carabinero. C. Se produzca una emergencia. Bueno, hay personas que me marcan que son todas. Hay otros que me marcan B y C. B. Ok. Hay muchos que me marcan todas. Yo me voy a quedar con lo que dicen los primeros. Se lo solicite un carabinero. Se produzca una emergencia. Y eso es correcto. La letra A no es correcta. Muchos de ustedes me marcaron la letra A, que corresponde a desear realizar una llamada. Yo no me puedo detener en una autopista. Recuerden que la autopista es una carretera en la cual se circula a altas velocidades. Y solamente nos vamos a detener en casos específicos. Como por ejemplo, me lo solicite un carabinero o se produzca una emergencia donde muchas veces hasta tenga que usar la verma como pista lateral para poder atender esta emergencia. Muy bien. Atención con las personas que me marcaron la letra A, que no corresponde. Así que en este caso, solamente se puede hacer en dos situaciones que son las que aparecen en las alternativas. Muy bien. Continuamos. Número 6. ¿En qué casos es indispensable accionar los frenos de un vehículo para chequearnos? A, después de un largo tiempo que haya estado guardado. B, después que haya sido lavado por abajo. C, todas las mencionadas. D, cuando un auto ha sido recién comprado a un desconocido. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Todas las mencionadas. Número 7. Cuando un neumático tiene menos aire que el necesario, ¿qué sucede? A, pierde adherencia. B, exige más trabajo poder mover el vehículo. C, la dirección tiende a ser más liviana. D, exige menos trabajo poder mover el vehículo. Muy bien, excelente. Letra B. Claramente, si el neumático tiene menos aire, claramente que va a costar un poco más mover el vehículo, lo que va a hacer que se produzca un mayor consumo de combustible también. ¿Ok? Así que mucha atención con aquello. Número 8. Multirrespuesta. ¿Cuáles son las dos causas más comunes de los resbalones ante la existencia de agua en la calzada? Marque dos respuestas. A, falla en el sistema de dirección. B, neumáticos desgastados. C, frenos en mal estado. D, exceso de velocidad en relación a las condiciones de la calzada. Dos causas. Hay que marcar dos alternativas. Marqué. Muchos de ustedes me marcan la B y la D. Coincido con ustedes. Vamos a ver. B, neumáticos desgastados. D, exceso de velocidad. Y eso claramente que sí es correcto. Muy bien. Número 9. ¿Dónde se produce la mayor parte de los siniestros de tránsito? A, en carreteras. B, en vías o áreas rurales. C, en vías o áreas urbanas. D, en autopistas. Atención que esto solamente es una alternativa. La mayor parte de los siniestros de tránsito. No nos están preguntando por los fallecidos. Nos están preguntando por los siniestros de tránsito. Y la mayoría me dice que son en áreas urbanas. Y eso es correcto. Número 10. Usted va a 70 kilómetros por hora aproximadamente. ¿Qué distancia recorrerá su vehículo desde el momento en que usted se percata de un peligro que hay más adelante hasta que comienza a frenar? Les recuerdo. ¿Qué es? En este caso, cuando uno se percata, eso es el estímulo. ¿Ok? El estímulo. Y desde el momento que yo pongo el freno, a eso se le llama distancia de reacción. Y para hacer esto, hay que hacer un cálculo. ¿Ok? Yo les dejo... Muy bien. Marque su respuesta. Ahí está. Yo lo estoy esperando para que hagan el cálculo y podamos analizar claramente. Claramente, ¿verdad? Perfecto. La mayoría de ustedes me marca la letra C. Vamos a ver unos 20 metros y eso es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque resulta que 70 tenemos que sacarle el 0. La distancia de reacción siempre se multiplica por 3. Entonces, 70, le saco el 0. 7 por 3 me da 21. No aparece el número 21 en estas alternativas, pero tengo que marcar la alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué. Entonces, marco claramente la letra C. ¿Verdad? 7 por 3. Sí, Angélita. Multiplicado por... Exacto. Gracias, Michelle. Veamos la explicación. Bueno, recuerde que esta pregunta está preguntando solo por el tiempo de reacción. Debe multiplicar la primera cifra por 3. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 3 la primera cifra, que es 7 por 3, 21. Perfecto. Perfecto. Y la cifra más cercana son 20 minutos. 11. Mientras una persona va conduciendo, se percata que en su panel de instrumentos, el indicador de temperatura indica que el motor se encuentra excesivamente caliente. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? A. Detenerse por unos minutos al costado del camino y continuar el viaje. B. Continuar el viaje, ya que la luz de temperatura funciona igual que el de combustible, de un margen de tiempo. C. Detener el vehículo y solucionar el problema antes de continuar la marcha. C. Claramente que sí. Es la letra C, ¿verdad? Completamente hay que detener el vehículo. En esta perspectiva lineal se nos hace creer que A. Se va en subida. B. Se está más lejos del lado derecho. C. Donde convergen las líneas está más lejos. Perspectiva lineal. C. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Donde convergen las líneas está más lejano. Número 3. Cuando un conductor se ve involucrado en un accidente de tránsito y los del otro vehículo resultan con lesiones leves, ¿debe éste comunicar el hecho a la policía? A. Sí, debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata y a la brevedad. B. No. Perdón, sí, se debe dar cuenta del hecho a la policía dentro de los próximos 20 días. C. No. Los accidentes que solo involucran lesionados leves nunca se informan a la policía. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Sí, hay que dar cuenta a la policía lo más rápido posible. 14. Usted al conducir su vehículo podrá usar la bocina para A. Anunciar que se estacionará. B. Apurar el vehículo que le antecede. C. Prevenir un accidente, si ello es estrictamente necesario. Letra C. Claramente que sí. Prevenir un accidente solamente... No podemos dar cuenta de la bocina por todos lados, ¿verdad? Solamente si es necesario. Número 15. ¿Qué distancia debe recorrer un vehículo en marcha atrás por la calzada? A. 150 metros. B. 100 metros. C. Ninguna de las anteriores. Claramente que no. Solamente se puede circular marcha atrás en situaciones específicas. Pero no podemos recorrer el mundo con marcha atrás, ¿verdad? Número 16. La presión de los neumáticos debe revisarse. A. Cuando los neumáticos están desinflados solamente. B. En cualquier momento. Por lo que da igual que los neumáticos estén fríos o calientes. C. Cuando los neumáticos estén calientes. D. Cuando los neumáticos estén fríos. ¿Ustedes me marcan la letra D? Yo también marcaré la letra D y eso es correcto. Claramente que cuando están calientes los neumáticos puede provocar daños también a la persona, ¿verdad? Número 17. Usted va tirando un remolque pequeño que comienza a cizaguear. ¿Qué hace usted? A. Aumenta su velocidad tan pronto sea posible. B. Frena fondo. Y mantiene presión sobre el pedal de fondo. C. Suelta ligeramente el volante y espera que el problema se corrija solo. D. Retira suavemente el pie del acelerador y disminuye la velocidad. Claramente que es la letra D. Vamos a ver y eso es correcto. Número 18. ¿Por qué es importante conducir con calma un vehículo prestado o arrendado que no conoces bien? A. Porque todos los vehículos son iguales y no hay necesidad de adaptarse. B. Porque los vehículos prestados o arrendados suelen ser más lentos. C. Porque la conducción varía de un automóvil a otro y es crucial familiarizarse con el vehículo antes de manejarlo en situaciones complejas. Letra C. Y eso es correcto. 19. ¿Cómo afecta el aumento de la velocidad a la distancia de frenado? A. La distancia de frenado crece al cuadrado con el aumento de la velocidad. B. La distancia de frenado se duplica al aumentar la velocidad. C. La distancia de frenado aumenta de manera proporcional al aumento de la velocidad. C. Aquí tengo varias letras A. Vamos a ver. Hay algunas personas que se confunden con esto. Vamos a marcar la letra A y también vamos a ver la explicación. C. La relación entre la velocidad y la distancia de frenado no es lineal. C. Esto significa que cuando duplicas la velocidad, la distancia de frenado se cuadriplica. C. Y si la triplicas, la distancia de frenado aumenta nueve veces. C. Este principio es fundamental para entender por qué es crucial reducir la velocidad en situaciones de riesgo, como acercarse a una curva o en condiciones de poca adherencia. C. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es que la distancia de frenado crece al cuadrado con el aumento de la velocidad. 20. ¿Cuál es una ventaja de un vehículo con tracción en las cuatro ruedas en comparación con otros vehículos? A. Menor consumo de combustible. B. Mayor capacidad de carga. C. Conducción considerablemente mejor en pavimentos difíciles. Letra C. Tal como se ve en la imagen. Claramente, cuando hay pavimentos difíciles, la tracción sobre las cuatro ruedas, claramente que ayuda bastante. 21. ¿Qué debes hacer con las luces de tu vehículo al ingresar a un túnel? 22. ¿Incluso si tiene buena iluminación? A. Encender solo las luces de estacionamiento. B. Dejar las luces apagadas. C. Encender las luces con anticipación. Letra C. Y eso es correcto. Número 22. ¿Qué debes hacer si estacionas tu vehículo de noche en una vía sin alumbrado público o cuando la visibilidad es escasa? A. Solo encender las luces de emergencia si hay otros vehículos cerca. B. Apagar las luces del vehículo para ahorrar batería. C. Mantener las luces de estacionamiento encendidas para ser visibles. C. Mantener las luces de estacionamiento. Muy bien. C. Mantener las luces de estacionamiento. Les recuerdo que en este caso tenemos que ser visibles para los otros conductores. 23. Si el automóvil es conducido a 90 kilómetros por hora sobre asfalto seco, la distancia de reacción es de 30 metros y la distancia de frenado es de 45 metros. Aproximadamente, en este caso, la distancia de detención mínima es... Fíjense que el cálculo ya está hecho. Solamente aquí, en este caso, vamos a ver... ¿Qué me dicen ustedes? La mayoría me marca la letra B, 75 metros. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque aquí el cálculo ya está hecho. 90 kilómetros, cuando hablamos de distancia de reacción, se multiplica 9 por 3. Entonces, distancia de frenado multiplicamos 9 por 5 y nos da 45. En este caso, 30 más 45 nos da 75 metros. Y eso es la distancia de detención. Recuerden que la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. 24. Usted, dice acá, va conduciendo en una carretera a la velocidad máxima permitida. El conductor que viene detrás suyo está tratando de adelantar. ¿Qué hace usted? A. Acelera para alejarse del conductor de atrás. B. Se acerca más al vehículo de adelante para que el conductor que viene atrás no tenga espacio suficiente para adelantar. C. Le hace señas al conductor de atrás para que lo adelante cuando sea seguro hacerlo. D. Mantiene o disminuye la velocidad y permite el adelantamiento. Claramente que es la letra D, ¿verdad? Y eso es correcto. Se permite el adelantamiento y le facilitamos la situación al conductor que está tratando de hacerla, ¿verdad? 25. Podemos tener ceguera parcial. A. Mirar directo a la carretera. B. Cerrar los ojos mientras se conduce. C. Mirar los focos del automóvil en contra. Letra C. Mirar los focos del automóvil. Ceguera real temporal también se le llama. ¿Ok? 26. De los siguientes usuarios de las vías públicas, ¿quiénes serán los más vulnerables a los accidentes de tránsito? D. Multirrespuestas. A. Motociclistas. B. Personas ancianas o ebrias. C. Los niños. Aquí nos están preguntando sobre usuarios vulnerables. La mayoría de ustedes me marca que son todas. Y eso es claramente que es correcto. 27. ¿Cuánto puede aumentar la distancia de frenado con una calzada con hielo? A. Hasta 10 veces más que en una calzada normal. B. Hasta 4 veces más que en una calzada normal. C. Hasta el doble más que una calzada normal. Letra A. Claramente que hasta 10 veces más que en una calzada normal. 28. En cuanto a la concentración de alcohol en la sangre de una persona que ingiere la misma cantidad en ocasiones diferentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 29. Atención con la pregunta. Nos están preguntando por la falsa. A. Entre otros factores, la concentración de alcohol también depende del tiempo que dura la ingestión cada vez. 30. B. Si la cantidad de alcohol ingerida en cada ocasión es exactamente la misma, la concentración de alcohol en la sangre también será la misma. 30. C. Aunque la persona beba la misma cantidad de alcohol en cada ocasión, la concentración de este en su sangre puede ser diferente. D. La concentración de alcohol depende de cuánto se come en cada ocasión. ¿Será que hay varias? En este caso, recuerden que nos están preguntando por la alternativa que es falsa. ¿Ok? ¿Cuál de estas es falsa? Vamos a ver qué dicen ustedes. Michelle dice, estoy entre la B y la D. Sí, está compleja esta pregunta. Vamos a ver la explicación al finalizar. ¿Ok? Ya. Varios me marcan la letra B. ¿Ok? Y yo voy a marcar, a ver, dice, si la cantidad de alcohol ingerida en cada ocasión es exactamente la misma, la concentración de alcohol en la sangre también será la misma. Muchos de ustedes dicen que esa es falsa. ¿Ok? Veamos la pista. Ah, no, no me aparece. Muy bien. Perfecto. No tengo más opiniones. Vamos a ver. Vamos a ver si él la ve. Si la cantidad de alcohol, veamos primero con la pregunta. En cuanto a la concentración de alcohol en la sangre de la persona que ingiere la misma cantidad en ocasiones diferentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Y claramente que la letra B es falsa. Si la cantidad de alcohol ingerida en cada ocasión es exactamente la misma, la concentración de alcohol en la sangre también será la misma. Recuerden que también depende muchas veces del alimento ingerido. Muy bien. Vamos a ver. Aunque dos veces bebamos la misma cantidad de alcohol, no quiere decir que los efectos en el organismo vayan a ser los mismos. La cantidad de alcohol en la sangre varía de acuerdo a diversos factores. Los principales son la cantidad de alcohol. La masa corporal. Se dice que a menor peso, mayor es la alcoholemia. El sexo. Y también claramente existen diferencias fisiológicas entre los hombres y las mujeres. Es claramente que en este caso una mujer generalmente va a marcar mayor alcoholemia. ¿Verdad? Número 29. Cuando un conductor... Perfecto. Aquí tenemos... Cuando un conductor es sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol por primera vez sin causar daños ni lesiones, será sancionado por una suspensión de... A. Entre 3 a 5 años y si es la primera vez y si no hay daños materiales ni lesionados leves, si no hay leves. B. Entre 36 meses y 5 años de suspensión si hay lesiones graves. C. Tres meses de suspensión si no hay daños materiales ni lesionados leves. Letra C, claramente. Cuando un conductor es sorprendido bajo los efectos del alcohol por primera vez, no en estado de ebriedad. ¿Ok? Bajo los efectos del alcohol. Vamos a ver claramente que son 3 meses de suspensión. B. Si cada conductor cumple con respetar las normas de convivencia y comportamiento vial, contribuye con... Que el resto de los conductores pueda tomar decisiones confiando en el comportamiento de los demás, que se llama principio de la confianza. B. Que la convivencia en el tránsito sea desordenada. C. Que el resto de los conductores se sienta con desconfianza al tomar decisiones. C. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Y eso es correcto. Número 31. ¿Cuál es la mejor manera de aumentar tu visibilidad mientras conduces o caminas? A. Usar ropa blanca o materiales reflectantes ya que reflejan entre un 80 y un 98% de la luz. B. Usar ropa oscura ya que refleja la mayor cantidad de luz. C. No es necesario preocuparse por la vestimenta al momento de conducir o caminar. Letra A. Claramente que tenemos que usar los elementos reflectantes, ¿verdad? A. 32. Sobre la capacidad visual en una persona que conduce de noche, ¿cuál afirmación es verdadera? A. Un abrigo oscuro en un peatón refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98%. B. Un abrigo oscuro en un peatón refleja solo el 50% de la luz, la ropa blanca un 70% y los materiales reflectantes entre un 80 y un 90%. C. Un abrigo oscuro en un peatón refleja solo el 50% de la luz, la ropa blanca un 70% y los materiales reflectantes entre un 80 y un 90%. La mayoría me marca la letra A y claramente que eso es correcto. Letra C. Perdón. Perdón. La letra D decía continuar la marcha. La letra C y eso es correcto. 34. ¿Cuál es el principio fundamental en la conducción de un vehículo? A. La precaución. B. La velocidad. C. La agresividad en la conducción. Siempre con precaución y a la defensiva, ¿verdad? Y eso es correcto. Y por último, ¿qué efectos producen los psicofármacos para los trastornos mentales, depresión, ansiedad, esquizofrenia, relajantes? A. Nerviosismo, depresión. B. Mareo, somnolencia, fatiga. Aumento en el tiempo de reacción. C. Alteración de las capacidades psicomotrices y de toma de decisiones. Aumento en el tiempo de reacción. C. Alteración de las capacidades psicomotrices y de toma de decisiones. Aumento en el tiempo de reacción. Dice la C. La letra B también podría ser, ¿verdad? No, la mayoría me marca la letra C. No, me marca la letra B. Perfecto. Por mi parte vamos a marcar por acá. Marque la respuesta que usted considera que es correcta. Por mi parte, por este lado de acá. Psicofármacos para trastornos mentales, mareos, somnolencia, fatiga. Aumento en el tiempo de reacción. Cuando hablamos de la alteración de las capacidades psicomotrices. Estamos hablando también de la coordinación, ¿verdad? Por mi parte o por este lado. La C también podría ser, claramente. Vamos a marcar la letra C y esa es correcta. Muy bien. La letra C tiene que ver con alteración de las capacidades psicomotrices. Tal como le estaba diciendo, de la coordinación, toma de decisiones. Una persona puede estar mucho más confundida. Y aumento claramente en el tiempo de reacción. Así que esa es la correcta. Muy bien. La que dice mareos y somnolencia. En este caso, no corresponde. Michelle dice, me suerte, prenda, me gusta, me toca el teórico. Que te vayas súper bien, Michelle. Mucha suerte, que te vayas súper bien. Y por supuesto, nos cuentas mañana como nos va. ¿Ok? Listo. Hemos llegado al final. Vamos a ver la corrección de este examen. Claramente no hay fallas. Obviamente, usted con este resultado estaría aprobando un examen teórico de conducir. Muy bien. Nos vemos en un ratito más a las 11 de la mañana. Nos volvemos a encontrar con otro capítulo de El libro para la corrección en Chile. Y continuamos con normas de circulación. ¿Ok? Que estén muy bien. Bien, consulta, dice Ronald, ¿con cuántos fallos se aprueba la prueba? Les recuerdo que el examen teórico tiene 35 preguntas, de las cuales hay tres preguntas que son de doble puntaje, que corresponden a alcohol y drogas en la conducción, velocidad y sistema de retención infantil. Por lo tanto, el examen tiene un total de 38 puntos. Usted aprueba con un mínimo de 33. Si usted tiene 32, reprueba el examen. ¿Ok? Eso, Ronald. Perfecto. Nos vemos en un ratito más a las 11 de la mañana. Continuamos con otro capítulo de estudio. ¿Ok? Que estén muy bien. Chao, chao.